Hola amigos, bienvenidos a los cuentos animados. La naranja se pasea de la sala al comedor, no me tires con cuchillo, tírame con tenedor. De Rosalchicha, Gordova, Chicha, Luma, solcito a la orilla del mar, tiene sombrero del marinero, quien en vez de traje se puso collar. Había una vez una vaca en la quebrada de un mamacá, como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Manuelita vivía en Pehuajo, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Estaba la reina Batata, sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. Estamos invitados a tomar la tetera de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. Había una vez un dru, un brujito que en gurubú, a toda la población embrujaba sin tonizón. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. Todas las brujerías del brujito de gurubú, se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los datos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies. Van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Hola, mi nombre es Calucho, y tengo más o menos la misma edad que tenés vos. Soy un chico bastante común y corriente. Me encanta el dulce de leche, las películas de aventuras, jugar en el prado, y por sobre todas las cosas, me fascina la luna. Miau, 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 miau. Michi, michi, miau. Toda la rotonería pregunto con picardía. Mi chifuces, ¿dónde van? Nos vamos a tucumar. Ni dormido ni despierto como todas las mañanas. Un Enrique del Peñique tiene ganas, muchas ganas, de tomar su desayuno con catorce medias lana. Hay muchas historias que no conozco. Pues entonces nosotros te las contaremos, muchachos. ¡A supuestos! Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. La policia come lana de la noche a la mañana. Muerde, come, come, muerde lana roja, lana verde. Papá, papá, papá. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Al gato qué ves? Allí, allí, sentado en su batañí. Basta ya de alboroto con la moto. ¿Para qué? Si es mejor andar a pie. Por fin se decidió y en un bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. O si es el osito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Tengo que meterme en el aljibe, don, 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 don. Duermo en el aljibe con mi camisón. Papi, ¿sabías que don Enrique hace un lío bárbaro cada vez que desayuna? Y los gatos se fueron para Tucumán porque creyeron que había un concurso. Y a Juan se le fue la novia para Salta. Y un osito quiso comprar de todo. Y hay un país donde todos se olvidan hasta los pasos que dan. Y en el correo las estampillas son mariposas. Y mejor ni cruzarse con el mono loco. Ni pasar por la calle del gato que pesca. ¿Y sabías que la luna duerme en un aljibe? Sí que sabía todo esto, garucho. Ahora duerme. Cuando quieran regresen. Tengo muchas otras para contarles. Ahora me tengo que ir a dormir. Adiós.